También traigo albaca, para gente flaca, el alba sube, para los muertes, el bebé y el bebé, para que la mujer consagre en un bar, cerca sus dedos. Seguimos en la casa del libro total de la ciudad de Ucaramanga en el lanzamiento de un libro, Fraguas del silencio del autor y poeta Julio César Correa Díaz, autor santandereano. Precisamente hoy, en este momento, vamos a estar pendientes del lanzamiento de su obra. Docentes Magazine, Arte y Cultura para todos ustedes, porque en Ucaramanga pasan conmigo. Fragua del silencio Julio César Correa, Poemas 2017 Nos muestra, con su franqueza característica, Fragua del silencio, como una invitación al maravilloso mundo del oficio poético. Con puertas abiertas, cual recinto mítico, escansea, gota a gota, los duros y disciplinados ejercicios de la soledad. Habitada por árboles, pájaros, ojos asombrados y toda una contemplación de emociones contenidas para privilegiar la palabra que es la gran señora, augusta compañera y depurada imagen del silencio. Las puertas de su singular edición nos hablan de años de oficio con la creación, de sinceros trabajos en el taller literario, en su guardilla fue poniendo los frutos de las exploraciones y las gemas del mutismo para concebir al decir de Drummond de Andrade las palabras que habitan un río difícil y esperan allí por su utilidad. También es evidente su anhelo de la visión ingenua y la entronización de lo sagrado, la sangre hermana, el fuego purificador y la mayoría de edad en la Escritura. ¿Fue un sueño, la lejana cometa, el frondoso árbol? ¿Hace cuánto no conversas contigo mismo? ¿Hace cuánto no gustas del silencio? Yo le pediré esta noche que nos permita escuchar en su voz el poema Retorno y Ofrenda. Con ello, mis preguntas al silencio empezarán. Con aprecio y admiración, maestro. Gracias, amado. En primer lugar, agradecer a estas instalaciones, a la Casa del Libro Total, por permitirnos el espacio para hacer la presentación y el lanzamiento del libro. A Javier Félix, por la amabilidad, por esas bellas palabras que acaba de expresar. Yo no lo hubiera dicho mejor, el cerebro, el maestro. Igual, yo tengo un gran agradecimiento esta noche para mi sobrina y para mi esposa, que está aquí presente, quienes he confavorado para darme esta sorpresa. Yo no sabía que esto iba a ocurrir aquí en Mucaramanga. Estaba pensando que iba a ser primero en Marisales que aquí, pero se vio primero aquí en Mucaramanga y eso me gusta mucho por varias razones. Entre otras, porque me estoy encontrando con gente que me alegra volver a ver después de muchos años, casi 30 años. rostros, por supuesto, han cambiado y ha pasado el tiempo, menos pelo, más caras, qué sé yo. Y eso me ha emocionado bastante el día de hoy, ver, reconocer a esos seres humanos que yo dejé aquí hace 30 años, quizás, para ir a buscar ese volcán del que habló Javier Félix. Entonces, me hizo recordar a Maicon Lugre, pero por otras razones. Y me emociona mucho eso, la presencia de estos amigos, poetos, escritores, pintores, etc. Y para mí eso ha sido grandioso. La presencia de todos ustedes, muchas gracias. Estoy muy agradecido con su presencia. El libro, en tantos partes, sin embargo, que no es solamente la primera parte, tiene dos epígrafes iniciales. Uno del maestro que es el huayco, que dice así, Aquello que va detrás de tus pies, trata de decirte que el silencio no es todo. Y uno de mis poetas preferidos, y que leo con frecuencia, Roberto Juárez, no se trata de hablar, no se trata de callar, se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Primer poema, igual a solicitud de Javier Félix. Retorno. La patria es el lenguaje que recorrimos en la infancia. Uno vuelve a su lenguaje, como volver a su propia casa. Uno vuelve al lugar del que partió. Inevitable el piquete que nos regresa a casa. La palabra amada canta, el camino de ida, y musita el camino de vuelta. Entre el niño que partió y el viejo que retorna, juguetona, se interpone, la lejana cometa, el frondoso árbol. La dictación. Ingreso en la palabra como al templo que descuda mi silencio. Descanso, recorro ardientes brazas. No busco la serenidad en el fuego, porque en cada palabra el deseo arde. En los versos de viejos poetas, hallo la luz que quema mis ojos. Memorizo sus ríos ocultos. En la ceniza de los muertos, adivino el futuro. Sin embargo, no acierto en mi propio devenir. Guardo una sola sentencia. Al final de la senda, el tiempo es el maestro que apacigua los ánimos. Epifanía. Sobre la hoja del árbol, la nube se posa como un pájaro. No hay revelación detrás del paisaje. El silencio rebota como insectos de luz entre los árboles. La mirada sigue los puntos de luz, pero no puede ver el pájaro que huye entre la sombra. El paisaje ya está en el ojo, pero la mirada sigue buscando el árbol y la nube. Para mirar la tarde, no bastan los ojos. Ni la luz. Ni la luz. El silencio en la chispa que propicia el fragón del poema. Agua y ceniza. Y este lo voy a leer pensando en vivo, Sebastián. Agua y ceniza. El silencio, esa otra forma del lenguaje, es también un diálogo. Una manera de conversar con uno mismo y quizás con los demás. El silencio. El silencio. El silencio. El silencio. Se abre un espacio y surge una presencia que poco a poco va llenando de misterio el mundo.